El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discreción del espectador. Hoy en día, mujeres y hombres estamos más distanciados que nunca. Entiendo el por qué llegamos a este punto, los movimientos radicales y extremistas tanto de hombres como de mujeres nos han llevado al límite excesivo debido al hartazgo de las personas ante muchas injusticias. No podemos dejar que esto nos defina como sociedad. El odio no conlleva nada bueno. Yo sé que falta mucho camino para poder vivir en una sociedad ideal, pero fomentando el odio no vamos a lograr ningún cambio. Hay que seguir buscando nuestros derechos, pero teniendo como principio fundamental el respeto a los demás. Antes que hombres y mujeres, recuerda que primero somos seres humanos. Gracias por ver el video. Gracias.